Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogDK, hoy os vuelvo a traer mazo de explorador, un mazo que está dando mucho que hablar últimamente, es un mazo muy poco típico, es un mazo Golgari Agro, es decir, verde-negro Agro, realmente explosivo, muy sorprendente y súper, súper, súper divertido. ¿Cuál es la esencia del mazo? La idea sería, de primer turno, jugar un acelerador de maná, ya sea elfos de Janowar o gansa dorada, y de segundo turno meter un monstruo en mesa que puede ser o bien un regisaurio pútrido o bien un matón amenazante, para que a continuación, con amanear el combate, escondas una carta, la puedas jugar gratis porque esas criaturas tienen fuerza 7 o, bueno, el matón no tiene fuerza 7, pero la va a tener cuando le pongas el contador más uno más uno, y además jugar de gratis ese hechizo de la mañana el combate, o sea, tiene salidas realmente ridículas este mazo, de tercer turno puedes tener en mesa 2 o 3 criaturas gigantes, ¿no? Y eso es realmente una locura, además de los contadores más uno más uno. Ya está, esa es la esencia del mazo. Luego, ¿qué lleva adicionalmente para complementar todo esto? Pues lleva, quita cartas para defenderte un poquito de lo que puede hacer el rival, como confiscar pensamientos, anticriaturas, contramazos rápidos y agresivos es más que suficiente. Luego llevamos también una copia de Ronas, el indómito, simplemente para complementar. Ella misma por sí sola ya consigue fuerza 7 con el más 2 más 0 que da, que se lo puede dar a cualquier criatura, y además también da arrollar, súper importante, porque esta criatura no arrolla. Esta sí tiene amenaza, lo cual es útil, pero esta no, y con Ronas puedes facilitar ese tema. Y luego un par de criaturas grandes adicionales, porque bueno, son bastante buenas. Meca de Tan verdeante, que pone 4 contadores más uno más uno, repartidos como tú quieras entre tus criaturas, y además sí que arrolla. Y el gargajo, el gargajo tan anciano, que le pasa lo mismo, también arrolla por 5, es un 6-6 que además siempre que ataca o bloquea, te da ventaja en algún sentido, o más criaturas, o vidas, o robar cartas, o lo que sea, complementa muy bien este mazo. Una copia de Titán de la Industria ha pensado una cosa, o sea, como llevas 4 a mañar el combate, es fácil que te encuentres con alguna de estas cosas monstruosamente grandes, y las puedas jugar gratis gracias a la mañar el combate, ¿vale? Titán de la Industria ahora mismo es de lo más grande que hay en Explorador, y desde luego además en cuanto a ventaja de cartas y calidad general, también arrolla, es muy, 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 es ineludible esta carta para este mazo. Por último, 3 propias del Gran Cromledge, que en este mazo vas a poder jugar normalmente por 2 manas verdes, y es ventaja de cartas ridícula, hace crecer tus criaturas, ganas vidas, bueno, una de las mejores cartas, de hecho cuando estuvo en estándar fue una de las cartas más jugadas. Por último diréis, oye, ¿y llevas ovos? Sí, llevamos ovos porque podemos, porque resulta que por casualidades de la vida, el mazo está compuesto única y exclusivamente de cartas de coste impar, así que el ovos no perjudica en absoluto tu estrategia, y bueno, pues si la partida se alarga y te lo puedes poner en mano y jugarlo, pues mira, pues mejor, uy, que lo muevo de compañero, ya está. Como siempre, debajo del vídeo y en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena y probarlo y jugarlo. Las tierras no tienen ningún misterio, llevas un par de tierras de las que se convierten en criatura, llevas un par de tierras útiles con la habilidad de canalizar por si hace falta, y verde-negro, muy sencillo, no vas a tener nunca muchos problemas de mana, porque hay muchas tierras dobles en el explorador. Vamos a jugarlo, vamos a echar unas partiditas. Yo es un mazo que, aunque están, a ver, está dando mucho que hablar, la gente lo está jugando mucho, lo vamos a jugar en Ranked, ¿vale? Vamos a jugarlo en Mítico, a ver qué tal se desenvolve, para que veamos la realidad de este mazo, a ver si es tan bueno como dicen o no. Yo os adelanto que creo que no es tan bueno. Tiene algunos pairings favorables, generalmente contra mazos de criaturas va bien. Va bien porque tiene muchas formas de ganar vidas, las criaturas son muy grandes y bloquean muy bien a las del rival y ese tipo de cosas. Va peor contra mazos que tengan muchas anticriaturas, y hay unos cuantos mazos de esos. Bueno, sale el rival, pero tenemos Regisaurio de segundo turno, eso es una cosa que, lógicamente, pues me gusta. El mazo necesita, por cierto, doble mana verde, como mínimo, para el Cromledge, pero no necesita doble mana negro para nada, así que os recomiendo priorizar un poquito más el verde que el negro. Estaba pensando si hacer Gansa o el Foyano Guard. Vamos a hacer el Foyano Guard. Puede ser una mono blue tempo el mazo del rival. Podría serlo, nunca... Sí, lo es. La Gansa nos habría venido bien, ¿por qué? Vale, yo creo que no vamos a hacer el Regisaurio putrido, vamos a intentar matar a este marinero espectral con el empujón fatal antes de que siga robando cartas como un loco. Tiene un mana azul y es posible que tenga Horadar el hechizo o algo así. Vale, la buena noticia es que le matamos al marinero y eso es importantísimo, es crucial. Vale, vale, partida complicada, ¿eh? Partida complicada porque él ha salido muy bien, pero nosotros hemos tenido una respuesta muy buena a su salida y a partir de aquí continuamos. De hecho, he vuelto a cometer un error. Podría haber jugado ahora la Gansa Dorada para tener este bicho volador que puede bloquear a sus voladoras. Vale, yo creo que voy a forzar un poquitito aquí pagando dos vidas, metemos el Regisaurio putrido. No creo que pueda contrarrestarlo. Podrá subirlo a la mano o lo que sea, pero contrarrestarlo no. Con un mana azul. Bien. Podríamos quedarnos en... Bueno, no, que narices. Vamos a hacer la Gansa Dorada. Podríamos habernos quedado con mana negro enderezado como decía, para empujón fatal por si juega otra curiosidad o alguna cosa similar, ¿no? Pero bueno, jugaremos voladora que puede cumplir una función similar. Al menos para bloquear las voladoras suyas que tiene, ¿no? Vale, considerar tira gratuita al cementerio. Vamos a ver si el indagador de secretos no se da la vuelta. Bien, no se dio la vuelta. Es buena noticia para nosotros. Y como tenemos, yo creo, mana suficiente. Me puedo descartar la tierra con el Regisaurio. Me vuelvo que nos lo va a subir a la mano, ¿eh? Vale, otra Terramandra. Las Terramandras a largo plazo son muy peligrosas. Me voy a descartar la tierra. Ataquemos, ¿no? Tiene una carta en mano que puede ser un hechizo de subir a la mano perfectamente, como digo. Se está planteando si hacer un chumblock, parece. Estamos ya en el paso de bloqueadores. Un chumblock, se ahorra 7 vidas perdiendo un indagador de secretos. Es muy buena noticia. Quiere decir que la carta en la mano que tiene no es... Ah, y la protege. Se la podríamos matar en respuesta. La vamos a matar en respuesta, ¿por qué? Porque es un 3-2, vuela. Pero estos van a ser 5-5, vuela las Terramandras. Por lo tanto... Podríamos haber atacado también con el Foyanowar. Obos a la mano. Y voy a jugar Dragansa Dorada. ¿Por qué? Porque, como os estoy comentando, las Terramandras se convierten en 5-5 volador. Y si podemos ganar esta partida por hacer un par de bloqueitos con esas gansas... ¡Uy, se rindió! ¡Wow! Esta partida era complicadísima. Era un pelín de los malos que os estaba comentando. Para este mazo. Porque te puede subir a la mano... O sea, tú inviertes en tus criaturas, ¿vale? Y luego te las puedes subir a la mano con una esperanza en extinción. O simplemente la única criatura buena que tienes en mano te la puede contrarrestar muy fácilmente. Y además había salido él. Sí, ¿verdad? Había salido él. Entonces, la situación era muy, muy delicada. Supongo que se arrepintió después de subirnos el Foyanowar a la mano en lugar del Regisaurio. En el primer turno, probablemente. No podía saber lo que venía de segundo turno, claro. Y nos salió bastante redondo. Podríamos haber jugado de lobos el siguiente turno para que nuestras criaturas impares y hiciesen el doble de daño. ¿Es, no? ¿Correcto? Y bueno, buena partida contra una Monoblue Tempo que ha salido perfecta. O sea, tenía... El espíritu volador de primer turno y la curiosidad ya en el segundo con una isla enderezada. Pero no tenía... Parece ser uno horadar el hechizo o algo por el estilo para proteger el bicho y se lo hemos podido matar. Obviamente, yo creo que si no le llegamos a matar el primer bicho que jugó no ganábamos esta partida. Por cierto, la versión que os he dejado debajo del vídeo en la descripción es listado completo de este mazo. La versión que yo juego es mi versión. Es bastante distinta a la que juegan otros jugadores. Bueno, las que he visto por ahí que la gente estaba proponiendo y es la que yo recomiendo, la mía. Por eso la... Eso sí, si saliese alguna partida sería precioso, sería hermosísimo, ¿verdad? Tenemos una buena salida. El rival hecho creo que dos mulligans, tres mulligans, que está jugando Epifanía... Digo Epifanía. El artimaño de Tibaltz ya lo han prohibido. ¿Mulligan a cuatro? Como nos gane va a ser muy humillante. Si nos gana va a ser muy, muy humillante. Creo que va a ser el matón amenazante. Estaba pensando hasta qué punto esto nos perjudica. Creo que no nos perjudica. ¿Regisaurio o matón? Voy a hacer el matón amenazante y el amañar el combate porque me da miedo que me lo pueda matar. Que me pueda matar esto luego en mi turno después de haberme descartado carta y sería muy doloroso para mi moral, ¿no? Vale, aquí la buena noticia es que podemos. Si hacemos esto... Sí, nos llega para todo. Hacemos cromlets. Jugamos en la mañana el combate. Ponemos contador más uno más uno en el matón. Y atacamos. Vale, fail. La supervisora estricta hace que tengamos que pagar dos más. Pensaba que era solo para criaturas, pero no es solo para criaturas. Es para cualquier permanente que entre en juego. A ver, siempre hay que hacer ataque por cada oponente que era más fácil de hacer a mis cruzadores sacrifique a una criatura. Ah, claro, yo digo, ¿por qué está este bicho en mesa si siempre se sube a la mano porque ha jugado una supervisora estricta? Oh, qué mazo más raro. Qué original. Queremos que cree un 2-2. Yo creo que se lo vamos a permitir. Se lo vamos a permitir porque tener un poquito de... Me está dejando alucinado el rival con las cartas que está jugando. Vale, veamos. ¿Qué hacemos? Quiero que esto funcione, pero hay que pagar dos adicionales y entonces ya no nos llegaría para hacer el regisaurio pútrido. Este bicho nos lo puede doble bloquear y matar. No, porque va a crecer... Sí, nos lo doble bloquea y nos lo mata. Vamos a hacerlo, venga, va. Y vamos a pagar el mana que nos pide. Y... Gargajo también está bien. Quiero el gargajo. Contadorcito, contadorcito. Tiene que doble bloquear y matarlo, yo creo. Jugamos el gargajo. Ponemos... Ah, que falla la habilidad de entrar en juego. No, pero podemos pagar dos de mana. Ah, no, para robar la carta. Esto es cuando ataca o cuando bloquea y atacamos. O sea, no tiene mucho misterio. Claro, nos lo va a enderezar, claro. Pero entonces tenemos un 9-7 bloqueador. Vaya, vaya, vaya. Oye, el mazo del rival, claro. El mazo del rival lleva esta criatura con habilidad de entrar en juego que no paga los dos de mana. Es que es súper raro el mazo del rival. Me está dejando un poco desubicado. Prefiero que ponga un 2-2, me da igual. Vale, con el 9-7... Me puedo comer 7, ¿verdad? O sea, podemos hacer esto y esto. Y ponemos un 3-3 en mesa. Y nos comemos 7 del Regisaurio. Nos quita 3 contadores del matón. En cualquier caso, se intercambia por el otro bicho. Y hemos sacado ventaja en este proceso. Y de hecho, somos letales, ¿no? Uy, 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 uy. El rival se ha hecho... Ojo, el rival se ha hecho mulligan a 4 y ha jugado el mazo más raro que he visto en mi vida. Era una mardu roja, blanca, negra. No me ha parecido un buen mazo porque sí, es cierto. Es que estaba súper alucinado con las cartas que estaba jugando el rival. Ha salido con la supervisora estricta y me he olvidado de ella. De hecho, pensaba que solamente era para criaturas su habilidad porque hay otras criaturas como esta. No es la primera. Y siempre es contra criaturas. Pero contra permanentes, no. Y no sabía que era contra permanentes. No me la he leído. Era lo que yo recordaba, ¿no? Y resulta que nos ha chafado el primera mañar el combate que hemos jugado. El segundo ya no porque ya lo sabíamos. Pero claro, con la supervisora estricta ha podido jugar el acelerak sin que se suba a la mano y no me he fijado en que él me ha dejado un 5-5 en mesa en el tercer turno. Ni he caído en la cuenta de que, claro, ahí está el truco, ¿no? Pero luego a partir de ahí, el mazo, ¿qué hace? El regisaurio. ¿Qué sinergia tiene este regisaurio con el resto del mazo, no? O sea, no... Y luego aquí un removal random que nos ha quitado contadores en lugar de destruir la criatura porque tenía contadores, claro, lógicamente. No sé muy bien de qué iba el mazo del rival, sinceramente. Pero me da la sensación... Es que ha hecho un Mulligan a 4 y aún así nos ha llegado a plantar algo de cara, ¿eh? Bueno, esa es la sensación que me da de que podría no ser tan malo el mazo del rival. Me quedo con toda la duda, toda la incógnita de qué podrá ser eso. Por cierto, ya sabéis que en Rankeds tú ganas partidas y subes 40 puestos. Pierdes y pierdes 200 puestos. Si estoy subiendo y bajando todo el rato, yo voy aquí top 500, top 800... Pues un montón de días. También es cierto que cuando... Que como no juego 100% concentrado en la partida, ya habéis visto qué desastre. O sea, no estaba ni leyendo las cartas, ni mirando lo que hacen las cartas del rival. Es que ni mirándolas. Tenía un 5-5 y ni me he dado cuenta de que se ha quedado en mes ese 5-5. No es una carta muy habitual el bicho ese. De hecho, cuando la he visto, claro, he pensado... Salimos nosotros, tenemos aceleración y dos pinos, pero son de los de coste 5. La voy a quedar, venga, va. Vamos a arriesgarnos un poquito con esta mano porque salimos. Si no saliésemos, haría Mulligan. Y vamos a ver si tenemos suerte y robamos alguna carta de coste 3 en los posimos dos. Pero qué pasa, mis rivales solo van a hacer Mulligans. Así gano todas, claro. Qué fácil, ¿no? Qué bueno soy. Gano todas. Mis rivales no hacen Mulligans. Está jugando a Ortimaña de Tybalt también el rival. Vale, lleva Jorin de compañero, lo cual es una pista, ¿vale? Seguramente sea una azul-blanca de control o algo así. Ha hecho Mulligan a 5. A ver, si no nos mata la gansa, ¿podemos jugar alguna de estas dos cartas de cuarto turno? Es que es tristísimo, ¿eh? No me voy a gastar la picha de comida para ponerme el ovos en mano del segundo turno. No tiene ningún tipo de sentido. Me quedo enderezado. Vale, nos va a quitar una de las cartas de la mano. Puede ser el Cromledge. Yo quitaría el Cromledge probablemente. Porque el Cromledge es una carta absurdamente buena. La ventaja de cartas que da a largo plazo es ridícula, ¿no? Y criaturas de coste 5 tengo 2 y seguramente el rival debería pensar que probablemente robe más criaturas de coste 3 o lo que sea, ¿no? O de coste 5 incluso. Nos quita el Cromledge, efectivamente. Me ha leído la mente. La verdad es que nuestra mano era espantosamente mala. A ver, azul-blanco-negro. Es una Esper de control. Entonces, ¿de qué va el mazo del rival? El rival solo lleva anticriaturas. Es así. Por tanto, como solamente va a llevar anticriaturas el rival, me va a matar este bicho, me va a matar este bicho, me va a matar este bicho, me va a matar todas las criaturas. Por eso era importante... Por eso era importante para él quitarnos el Cromledge. Dos cartas para abajo. Y no... Bueno, a ver, no lo ha matado de primeras. ¿Qué os parece si le metemos los contadores a la gansa? Y así tenemos un 4-6-buela y un 4-4. Me parece la mejor idea, ¿verdad? Así tiene que tirar una ira de Dios. Que ojo, que llevará iras de Dios, llevará ruinas card, llevará de todo, ¿no? Me imagino el rival. Creo que voy a gastar la Voseiju en romperle esta tierra triple. Aunque la verdad es que tiene mucho surtido de mana, pero quizás... Quizás no lleve tierras básicas. Bueno, aunque lo que pasa es que como lleva 80 cartas, como tiene Jorion... Es indestructible. Es el mejor robo que podíamos hacer. Sí, destruirlo. O sea, si tiran una ira de Dios, un remo al masivo, un ruinas card o lo que sea, esto sobrevive. No voy a gastar la Voseiju en romper esto. Porque como es un mazo... Si fuese un mazo de 60 cartas, podría caber la posibilidad que no llevase tierras básicas. Y que al hacerle esto no pudiese buscar tierra básica y le hubiésemos fastidiado infinitamente. Pero como lleva 80 cartas, seguro que sí lleva un buen porrón de tierras básicas. Y no le estaríamos haciendo el daño que yo querría, ¿no? Iba a deciros, tenemos daño letal con el Mecatitán verdeante y con el... Con la otra criatura... Es que no subo nada. 20, 30 puestos, 40 puestos por victoria. Qué triste, ¿no? Poquísimo. Ya veréis, vamos a jugar otra más. La vamos a perder y voy a caer 200 puestos. Estoy seguro. Bueno. Entonces estaba ganada la partida. Incluso aunque ya se tiene una ira de Dios en ese momento... El Dios no lo mataba. Porque es indestructible. Y nosotros a continuación jugábamos Obos, por ejemplo. Y atacábamos con el... No, Obos no. Precisamente, Obos no. Bueno, sí. Le podemos dar más 2 más 0 al Obos. No, pero habríamos jugado la otra criatura que teníamos. Que era de fuerza 4 más para que el Dios pudiese atacar. Y además lo doy a pasemos con más 2 más 0. ¡Ay, Dios! Salimos nosotros. Dos buenos quitacartas. Tercer turno esto. Vale, os voy a decir un secreto. Voy a decir una cosa. Y es que este mazo no siempre tiene el Foyanobar de primer turno o Gansadora de primer turno, ¿vale? Por eso es importante que el confiscar pensamientos o incluso el empujón fatal sean tus jugadas de primer turno, ¿no? El rival ha vuelto a hacer mulligan, ¿oíste? En racha todo el mundo va a hacer mulligans. Lo que más da si luego tampoco subo de puestos. ¿Qué MMR tienen mis rivales? ¡Guau! El mazo de la rata. Es un peri muy malo para nosotros. Yo creo que le vamos a quitar la rata de la mano. ¿Piris no? A ver, sí. Podría haberle quitado también la Shibarita para que no pusiese la ficha de sangre. Podríamos haberle quitado esto para que no pudiese descartarse. La ficha de sangre sirve también para descartarse. Lo que quiere. No tenemos pantanos, por cierto. Creo que le voy a quitar el robacartas. Y que tire el confiscar pensamientos. Nos va a quitar seguramente el Regisaurio Pútrido y nos dejará meter el matón amenazante que es peor que el Regisaurio Pútrido. Cada uno tiene su... O sea, nos ha quitado el matón. Me sorprende porque... Me sorprende porque el Regisaurio pega de 7 y es casi inevitable. Sí, puede hacer un chumblock una vez. No sé. Yo creo que me voy a descartar el gargajo de la mano ahora con el Regisaurio Pútrido porque no lo vamos a poder jugar nunca en la situación en la que estamos. Y prefiero intentar llegar a tener tierras suficientes más adelante. Vale, claro, tiene bloqueadores. Era mejor. Contra él era mejor esto, sí. Él lo sabía mejor que yo, lógicamente. Es muy buen robo, por cierto. Buenísimo robo. Porque, de hecho, precisamente es la carta que nos ha quitado antes porque le dolía mucho. Ey, tiene el reanimador. Puede reanimar a la rata. Nos va a ganar. Ya verás cómo nos gana. Si ahora va un parerio al cementerio. No ha ido parerio al cementerio. Menos mal. Y es raetal. Ya no descartamos nada con el Regisaurio el siguiente turno. Y a nosotros nos faltan por lo menos dos turnos para ganar la partida. Dos ataques. Como mínimo. Porque él puede dejarnos robar con él. Es que el problema del matón... Es que el matón no mata. El matón no mata. Es triste decirlo, pero es así. Lo peor que nos puede pasar es que le demos tanto tiempo al rival como para hacer todas estas cosas que está haciendo. Está descartado otra tierra, ¿eh? No tiene parerio en el cementerio. Hemos tenido mucha suerte. Pero sí puede reanimar la rata el siguiente turno si roba tierra. Vamos a atacar primero antes de tomar ningún tipo de decisión. Va a bloquear, supongo, al Regisaurio. Va a enderezar el matón. No, no hace ninguna de las dos cosas. No me lo puedo creer. En serio. Ah, sí, sí, bloquea. Vale. Ya me extrañaba. Doble de daño. Doble de daño mola. Pero no tenemos cinco tierras. Nah. Hay que jugar otro matón más de estos. El problema es que, como os digo, nos los puede enderezar y sencillamente no hacen daño. Y el rival solo tiene que ganar tiempo hasta que consiga reanimar la rata. Ah, pero está teniendo muy mala suerte. Vamos a atacar ahora a ver qué pasa. Llegados a este punto, probablemente ya sí que ya hemos ganado, ¿eh? Porque en el siguiente, o sea, aunque jugase la rata y el parelio el siguiente turno... Aunque jugase rata y parelio el siguiente turno... Tenemos ya un ataque tan bestia, de hecho, es un ataque tan bestia que es más bestia que el propio parelio. No me lo puedo creer. He sido yo el que... No tendría que haberlo hecho. Eh, no tenía mana verde. Ah, sí, sí. Vale, nada. He sido yo el que le ha puesto el vehículo en el cementerio con el confiscar pensamientos. No tendría que haber hecho ese confiscar pensamientos. El rival se rinde. No sé... Bueno, sí, a ver, se rinde porque le ganábamos, ¿vale? Os explico. Teníamos... Pues al final no hemos perdido ninguna partida. Bueno, teníamos la colmena del ojo tirano que le iba a activar para atacar, ¿vale? Y de hecho teníamos 4 y 2, 6. Nunca... No nos llegaba para hacer esto y tal. Así que activamos colmena del ojo tirano. Actábamos con todo. Nos enderezaba los dos matones. Nos bloqueaba el regisaurio. Y le pasaban 2 y 3, 5. O sea, hacíamos 5 daños exactos. Ganábamos justo de esa manera. Bueno, pues ¿habéis visto lo que es capaz de hacer este mazo? A ver. Hemos jugado 4 partidas. Hemos ganado las 4. Muy rápido. Muy bien. Muy directas. Muy eficientes. Pero yo os diría que no os confíéis demasiado con este mazo que no es tan bueno como haya podido parecer ahora, ¿de acuerdo? Eso sí, es muy divertido. O sea, mana elfo, mana regisaurio, mana... ¿Cómo se llamaba esta? Amañar el combate. Te juego otro hechizo gratis. Pego de 8 con esto. Buah, es una burrada. Mola muchísimo. Cuando sale bien y eso. Y mi versión es la que yo os recomiendo. Esta versión que es la que estoy jugando. Porque he visto por ahí versiones que no llevan ni un solo antiquiraturas, ni un empujón fatal, ni nada. He visto versiones que no llevan ni un solo quitacartas. Por tanto, son muy delicadas. Si el rival te hace cualquier cosa, te ganan. Aquí esta partida... A ver, hemos tenido suerte en las partidas. Los rivales han hecho mulligans. Bastantes mulligans, de hecho. O sea, que han sido 4 partidas, pero que no las toméis... Lo digo siempre. Igual que si juego 4 y pierdo las 4, tampoco significa que el mazo sea necesariamente malo. Puede que sea bueno y ya he tenido mala suerte. Aquí creo que el mazo no es tan bueno, pero hemos tenido buena suerte. ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!